Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos pronunciación. Vamos a practicar el sonido de... Todo, moda, marido, cómodo, temporada. Adela, Adolfo, adorado, unidad, universidad. Adela adora a su marido Adolfo. Adela adora a su marido Adolfo. La moda de esta temporada es cómoda. La moda de esta temporada es cómoda. ¡Muy bien! Y para terminar, un trabalenguas. Donde digo Diego, no digo Diego, digo Dani. Donde digo Diego, no digo Diego, digo Dani. ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Más materiales en profedl.es Más materiales en profedias. ¡Qué chaja! Gracias por ver el video.